En una tierra muy lejana, hay una aldea llena de misteriosas criaturas que han vivido felices durante cientos de años. Hasta hoy. ¡Hola, pitufas! ¡Cárdenme! Ahora, tendrán que escapar a un mundo que jamás habían imaginado. ¡Ay, mi pitufa! ¡Mirad, un transporte! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Todos juntos! ¡Ay, mi cadera! Este año. ¡Son simpáticos! ¡No te dejes engañar por lo monos que son! ¡Now it's all over you! ¡Sayo mío! De todos los habitantes del planeta, esas criaturas mágicas han acudido a nosotros. ¡Pitu exacto! Deja de decir pitufo para todo. Pitufar, pituf, pitufar, pitufar. ¡Cuidadito con esas palabrotas, chavalote! De Columbia Pictures. Y Sony Pictures Animation. La caza... ¡Camuflaos! ...ha comenzado... ...tengo 546 años. Me estoy haciendo viejo para esto. ...en la aventura más pitufante del año. Según mis cálculos, los hemos despistado. ¡Agáchose! ...en 3D. ¡Vuelvo aquí con mis pitufos! ¡Vamos, pitufos! Y papá pitufo. ¡Se lo ha llevado Gargamel! ¡Ningún pitufo queda atrás! Te has pitufado con quien no debías. ¡Pitufo! ¡Bombo! ¡Se acabaron los juegatitos! Los pitufos. ¡La, la, 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 la! ¡Qué alegre es mi cantar! ¡Pardad! ¿A ninguno os resulta esa canción un pelín insoportable? ¡A mí me parece infumable! En 3D. ¡La, la, 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 la! ¡Woo! ¡Gracias!